Adelante. Yo en una época le dije eso también a Nadine, oye, sin querer somos las mujeres de Ollanta. Y ella dijo, sí, pues somos las mujeres de Ollanta. Si miramos con detenimiento el entorno de Ollanta Humala, notamos que su vida estuvo siempre marcada por las mujeres. Desde sus primeros años de vida, doña Elena Tazo impuso la presencia femenina, con consejos e ideas radicales, basadas en un nacionalismo que hoy su hijo encarna de cara a la presidencia del país. En este gabinete de gobierno debe haber primero la representación de la mujer. Mayoritariamente, yo me comprometo que nuestro gabinete debe ser mayoritariamente mujeres. Aunque los nombres aún no han sido revelados, los rumores de que Beatriz Merino iría a la cabeza del gabinete suena cada vez con más fuerza. Basta darle una mirada a su mitin de cierre para notar la elevada carga de estrógeno que pulula a su alrededor. Aquí encontramos varios rostros femeninos, entre políticos y no políticos, que han decidido apoyar al líder nacionalista. Y a mí no. ¿Usted vota por el Ollanta? Sí, pero la gente de su color no vota por el Ollanta, le digo, es una cosa así, ¿no? Fiel a su fresco estilo, la reconocida actriz Claudia Dammert nos invita a sentarnos en medio del parque. Nos relata así el romance ideológico con el ex comandante. Desde que escuchaba sobre los hermanos Humala hace tiempo y veía cómo se enfrentaban a toda una corrupción en las fuerzas armadas y en todo eso, me encantaron. Conoce a Ollanta Humala en la campaña del 2006, pero decide darle su apoyo en su segunda carrera al sillón presidencial. Dice encontrar en él transparencia y compatibilidad de energía. Me gustó su actitud, me gustó su forma de mirar, me gustó... no lo vi hipócrita, no lo vi puesto, no lo vi... me encantó. Me gustó, vamos, que su energía concordó con la mía. Me gusta, es un tipo limpio. Pero Claudia no llegó por arte de magia. Yanet Emanuel, la conocida empresaria de la Santa Naturaleza, fue quien la convocó al colectivo femenino que apoyaba a Humala. Esta fugaz precandidata presidencial por el partido de Perú Posible también marcó la O. Yanet asegura que los criticados cambios de Ollanta Humala fueron precisamente las razones que la llevaron a confiar en él. Muchos medios le achacaron que coma, que está, que cambia, que cambia. A mí eso me pareció positivo. Me pareció positivo y porque vi que alrededor de él se nucleaban muchísimas personas muy disímiles y que siempre habíamos hablado de inclusión social, de respetar la cultura peruana, de mirar hacia las provincias, por Dios santo. Agrega que su formación militar no le asusta, para nada. También hay una satanización porque es militar. Ay, que no, que el soldado... Oye, por favor, los soldados son hijos del pueblo y tienen los mismos derechos absolutamente que todos. Que no quiere decir militarizar él, pero eso no es así. Sabemos que gobernar no es tema de una sola persona. Hay una canción muy bonita dedicada a Ollanta Humala, por supuesto que sí. Porque, ¿sabes? No se trata de cambiar un presidente, ser el pueblo quien elija un futuro diferente. Explota, explota mi flow. Explota, explota mi corazón. Educadora de profesión y legendaria voz de tiempo nuevo, la recordada Mocha García Naranjo era una de las que integraba también colectivos en pro de la candidatura de Ollanta Humala. Actualmente vocera oficial, Mocha cree que una de las fortalezas de su líder es Nadine Heredia, una mujer inteligente que ha sabido calar en el electorado más joven. Explota, explota mi flow. Explota, explota mi corazón. Es una mujer de 35 años, acaba de cumplir 35 años. Es comunicadora social, es amiga de las redes, de los Twitter, de los jóvenes. Y cómo excluir a su esposa y asesora de la lista de las autodenominadas Mujeres de Ollanta. Ella es su fortaleza, su espíritu, su columna más sólida. Y siendo joven tiene el carácter fuerte, el carácter de la mujer que sabe lo que quiere y que tiene muy claro su campo. Y que eso da apertura, ¿me entiendes? Porque las muñequitas vivientes ya no hay más en esto. Ya no es de época de las muñequitas vivientes, sino de las mujeres pensantes, de las mujeres que saben qué quieren y a dónde van. Más allá de las simpatías políticas, podemos asegurar que Ollanta Humala está rodeado de muchas mujeres valiosas, pensantes y apasionadas. Terminamos asegurando además que Ollanta Humala despierta pasiones que van más allá de las políticas. Es rico, es rico. Sí, tiene una linda sonrisa. Su corpito está bien puestecito, ¿no? A mí sí me parece guapo, sinceramente. O sea, sí, sí es cuero. Podemos decir que Ollanta Humala despierta pasiones. Despierta pasiones indudablemente de hombres y de mujeres. Hemos visto la pasión que le ha desatado a Rey, ¿no? Entonces, indudablemente despierta pasiones. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!